Lo primero que nos encontramos es con lo que llevamos diciendo en todos los pronunciamientos sobre el 2024, y es que no hay aprobados objetivos de déficit y deuda, pero que sin embargo sí que está plenamente operativa la tasa de referencia que limita el crecimiento del gasto de las administraciones públicas. Como sabéis, esta tasa de referencia ha quedado fijada por el Gobierno en el 2,6%. Por lo tanto, el gasto de la Administración central, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, gasto siempre neto de medidas de ingresos, no puede crecer más de este porcentaje. Y en el ámbito europeo, ¿qué tenemos? Pues tenemos una recomendación específica que nos hizo el ECOFIN y que fija también un límite al crecimiento del gasto neto de medidas de ingresos de un 2,6%. Pero tenemos que tener en cuenta que hay diferencias notables, que veremos luego a lo largo del informe, entre lo que es esta especie de regla de gasto europea y lo que es la regla de gasto nacional. Diferencias notables que afectan tanto ámbito subjetivo, la regla de gasto europea o la recomendación específica europea, afecta a todas las administraciones públicas, incluidos los fondos de seguridad social, la nacional no, pero además también hay diferencias que pueden ser importantes en la propia definición de gasto computable, tanto en la consideración de los gastos como en la consideración de las medidas de ingresos. Por lo tanto, hay que hacer este doble análisis. Constata que sigue existiendo riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, que hay un dinamismo del gasto que sitúa la variación por encima de este 2,6% y, por lo tanto, solicitamos que se activen las medidas preventivas que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. También contemplamos que haya una rendición de cuentas por parte de la Administración Central, a pesar de que no hay un procedimiento previsto de atención temprana o de prevención para el caso de riesgo de incumplimiento de la Administración Central, a nosotros nos parece que tiene que haber una igualdad de trato de las Administraciones territoriales respecto a la Administración Central y, por lo tanto, también recomendamos que haya un procedimiento parecido al que contempla la Ley para las Administraciones Territoriales para la Administración Central, que también tiene riesgo de incumplir la tasa de referencia fijada. Y, además, formulamos alguna recomendación para mejorar la transparencia del marco fiscal. Gracias.